SubaSports de Pérez Celedón comenzó sus trabajos de pretemporada desde la semana anterior con miras al torneo que arrancaría en febrero de 2021. Durante el cierre de año, tendrán vacaciones para que compartan en familia y luego volverán el lunes 4 de enero a las prácticas. En cuanto a renovaciones, la dirigencia tiene la idea de que la mayoría de jugadoras que defendieron la categoría esta temporada van a continuar en el siguiente certamen. Entre 2 y 13 refuerzos nacionales podrían llegar y al menos 2 jugadoras extranjeras. Las visorías de las últimas semanas también darían chance a unas 4 futbolistas.